Hace 161 años que ocurrieron las batallas de Sabana Larga y de Jacuba que fueron los últimos y decisivos encuentros armados que sostuvieron dominicanos y haitianos para poner fin a casi 12 años de conflictos después de la independencia dominicana. Estos fueron los últimos enfrentamientos entre dominicanos y haitianos. En el país puede que haya entre millón y medio o dos millones de haitianos, quizás más, entre legales e ilegales, muchos de ellos ex-miembros del destruido ejército de su país y los Tontom Makut no tienen fusiles ni armas de guerra. Que uno sepa, pero en su mayoría, portan un filoso machete. Los traen desde Haití y se pasean libremente por las calles de la República Dominicana con ellos. Aunque muchos se resistan a creerlo, estamos sufriendo una invasión agresiva y avasallante sin declaración de guerra formal. Pero, ¿se figuran ustedes a 500.000 haitianos armados de machetes? Arma que manejan con destreza, en Haití hay escuela de esgrima de machetes y se les enseña desde niños a usarlos para su defensa. Esa gente, antes de ser reducida a la obediencia, o mandárselos a San Pedro, ¿se trata de una guerra, no? Primero causarían una matanza increíble entre gentes inocentes y desarmadas. Al final, nuestras fuerzas armadas reducirían a Haití a su mínima expresión como país, país. Aunque esto es un simple decir, porque un territorio como el haitiano ya está en esas condiciones. Habría muertos de uno y otro bando, mucho más que de uno que del otro, hasta que las Naciones Unidas, la OEA y otras organizaciones inoperantes intervinieran para imponer la paz. La mayoría de los dominicanos están conscientes del peligro que representa para el país, la presencia de más de 2 millones de indocumentados de la vecina nación, pues han penetrado a muchas instituciones, tanto públicas como privadas, constituyendo nichos que, en un pestañear de ojos, pueden apoderarse de nuestro territorio, sin mucha resistencia. El gobierno dominicano aplica una política de frontera abierta, y el trasiego es constante y continuo por lo que los inmigrantes andan por doquier, violando la ley de migración. Son haitianos los trabajadores de la construcción, los limpiabotas, los fruteros, los vende coco de agua, los canillitas de periódicos, la mayoría de los empleados de la zona hotelera de la región este, algunos taxistas, una gran cantidad de mujeres del servicio doméstico, los vendedores de botellas de agua en los semáforos y de tarjetas de recargas telefónicas y una gran cantidad de prostitutas. Entonces, vivimos una época de haitianización de los empleos informales, no dejando espacios a los criollos. Un analista político y experto del tema haitiano, afirma que el 10% de los militares y policías son descendientes de haitianos ilegales, dato que de ser confirmado, constituye un elemento muy serio de la peligrosidad de la invasión pacífica que padecemos. Los numerosos núcleos de indocumentados son los futuros evasiones armados que nos llevan ventajas en un eventual conflicto bélico. La situación es para reflexionar y trazar una línea para sacar a los ilegales del país. Pronto será imposible quitárnoslo de encima.